Ella quiere bailar y que nadie la controle Y que nadie la controle más Ella lo baila sola, solita, solo ella quiere bailar Solo ella quiere bailar Ragazabella, muévete morena Y solo quiere bailar, solo quiere bailar Ragazabella, muévete morena Y solo quiere bailar, solo quiere bailar Ragazabella, muévete morena Y solo quiere bailar, solo quiere bailar Ragazabella, muévete morena Y solo quiere bailar, solo quiere bailar ¡Dale Nudo! Ella quiere bailar Y que nadie la controle Y que nadie la controle más Ella lo baila sola, solita Solo ella quiere bailar Solo ella quiere bailar Ragazabella, muévete morena Y solo quiere bailar Solo quiere bailar Ragazabella, muévete morena Y solo quiere bailar Solo quiere bailar Dale nudo Ragazabella, muévete morena Y solo quiere bailar Ragazabella, muévete morena Amem Solo quiere bailar Auré Behandle, muévete morena Muchas gracias Gracias.